El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la mañana de este jueves en Carolina, informó la policía. Las autoridades fueron alertadas a eso de las 5.40 de la madrugada a través del sistema de emergencias 911 que avisó sobre la situación frente al edificio B del condominio Los Naranjales. De acuerdo con el informe policíaco, al llegar al lugar los agentes encontraron el cadáver de Miguel Ángel Martínez González, de 56 años y vecino de Carolina, con una aparente herida de bala en el área del costado izquierdo del abdomen. Se indicó, además, que Martínez González contaba con expediente criminal por ley de armas, apropiación ilegal, violencia doméstica y sustancias controladas. Personal adscrito al distrito de Carolina Sur investigó el caso inicialmente y fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Arrestan a dúo sospechoso de cometer dos karyakins entre Bayamón y Toa Baja. Dos sujetos sospechosos de cometer karyakins en horas de la mañana del jueves en Bayamón y Toa Baja fueron arrestados en medio de una intervención poco después de haber cometido uno de los delitos, según el negociado de la policía. De acuerdo con el informe preliminar, el primero de los robos ocurrió en el área de los cajeros automáticos en el Centro Comercial Vax Belt and Center, en Bayamón, mientras que el segundo presuntamente fue perpetrado en el estacionamiento del supermercado Econo, en el sector Lamina, en Toa Baja. En el primer incidente, la querellante aseguró que a eso de las 7.55 de la mañana del jueves, dos individuos enmascarados y vestidos de negro a bordo de un auto marca Kia Rio le bloquearon el paso y le apuntaron con un arma de fuego. Luego, la despojaron de su vehículo marca Toyota Corolla color negro, de 2011, partiendo en dirección a la urbanización Bellavista, en Bayamón. Por su parte, el segundo incidente habría ocurrido a eso de las 9.43 de la mañana, cuando dos sujetos con la misma descripción de los que realizaron el asalto en Bayamón despojaron a otra conductora de una guagua marca Toyota Tecoume color azul, del año 2024. Agentes adscritos a la División de Robo y Vehículos Hurtados del NPPR realizaron el arresto luego de activar un operativo de búsqueda. Ambos arrestados fueron llevados a la División de Vehículos Hurtados, donde permanecerán a la espera de la posible erradicación de cargos en su contra. Encuentran cuerpo sin cabeza y parcialmente quemado en Río Grande. Tremendamente horrible. De esa manera, Joseph Rosado describió la escena con que se toparon el jueves en Río Grande, donde, durante la mañana, encontraron el cuerpo de un hombre decapitado y calcinado frente a una planta de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Rosado es supervisor de mantenimiento preventivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y desde hace varios días personal ha estado instalando un generador en la planta, ubicada en un sector solitario y remoto de la carretera PR-186, en terrenos circundantes de El Yunque. Por lo regular no viene mucha gente, sino un cotejo una vez al día, pero en estos días estamos instalando un generador permanente, porque tenemos uno provisional. Entonces, viene personal subcontratado para hacer los trabajos de ordinario y fueron los que encontraron el cadáver esta mañana, relató. Rosado detalló que cuando los empleados vienen bajando por la carretera, simplemente lo vieron. «Entraron en pánico, porque nadie está preparado para ver algo así de fuerte. Como tengo personal con voltaje y me dijeron que había algo prendido, pensé en lo peor, que alguien había fallecido dentro de la facilidad. Cuando llego a la escena, veo que fue un crimen que ocurrió a pasos de la estación, no adentro», agregó. El cuerpo calcinado fue hallado a orillas de la carretera. La vegetación cercana lucía quemada, por lo que de la escena se desprende que la víctima fue quemada en ese lugar. Mientras, Gilberto Figueroa, que hace trabajo de mantenimiento en la vegetación de esa área para el Servicio Forestal Nacional de los Estados Unidos, dijo que temprano en la mañana pasaron por el lugar y no vieron el cuerpo. «Estábamos haciendo una labor de limpieza, pero jamás nos percatamos. Como a las 6.15 de la mañana, bajamos», contó. «Pasamos por el lado y ni sabíamos que estaba ahí tirado. Ahora que sé, me quedé en SOC. Digo, wow, mano. Fortaleza a la familia». Por su parte, el teniente Luis Rivera García, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Fajardo, indicó a media mañana que solo sabían que se trataba del cuerpo de un hombre. «Si podemos decir que hay varios casquillos de bala y el cuerpo está parcialmente quemado», apuntó el oficial, quien no quiso comentar sobre el hecho de que la víctima estaba decapitada. Señaló que, al momento, no han recibido informes de alguien que haya sido reportado como desaparecido recientemente en las regiones de Fajardo y Carolina. La instalación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene cámaras de seguridad, pero apuntan hacia el interior, no hacia la carretera. Por tratarse de un lugar remoto, el teniente dijo que buscarían entrevistar a vecinos de las residencias más cercanas al área y determinar si, de esa manera, pueden obtener alguna descripción de alguien o algún vehículo que haya visitado la zona. Acusan mujer por solicitar préstamo mediante robo de identidad El teniente José Ayala Resto, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, informó que se erradicaron cargos contra Cruz Jenit Maldonado Maimí, de 46 años, por cargos de apropiación ilegal grave en la modalidad de tentativa, fraude, posesión y traspaso de documento falso y robo de identidad. La jueza Milagros M. Muñiz Mas, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de 40.000, la cual no prestó. La pesquisa de la agente Brenda L. Morales Suárez y la fiscal Aileen V. González Esteban reveló que el 28 de mayo, a eso de las 10 y 30 de la mañana, se personó a la sucursal del Oriental Bank en Bayamón y mediante robo de identidad solicitó un préstamo personal por la cantidad de 20.000 para apropiarse ilegalmente del dinero. Personal de la división arrestó a la mujer evitando que tuviera acceso al dinero en efectivo. La acusada fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar el 11 de junio. Roban 10.000 en efectivo de interior de vehículo Un caso de apropiación ilegal se registró en horas de la tarde de ayer, miércoles, en hechos ocurridos en la calle Arabia, en Puerto Nuevo. Según el informe preliminar de la policía, el querellante manifestó que había retirado 10.000 en efectivo en una institución bancaria, los cuales se encontraban en el interior de su vehículo y alguien rompió el cristal de la parte posterior del mismo, apropiándose del dinero. El agente José Liel de Jesús, adscrito al precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para el seguimiento de la pesquisa.